Para tomar el vino para ayudar, que vivimos más. Pero ahí está, estas cosas se repitan, y todos sabemos que aquí está en el grupo. Que esto sea el primer paso de muchos que den punto, de la relación de la música. Si la música no me va a hacer nada de esto, no se para que duran, y que nos mueven, y que nos van a hacer unidad, un racionalidad, un transporte, que nos da un gran otra diferencia, y si también tú vivimos aquí, una sola pista de hablar, a buscar, ¿no es cierto ahí? Que está bien preparado, que va a ser un gran. ¿Ya está bien que sigue estiriendo? Y ustedes siguen... ¿Cómo están diciendo? No todos estos tipos, como te decía, aquí en el momento de la artística acá hay música y así les vamos a poder pintar en el momento que lo queríamos hacer desde el primer tiempo de la canción de la música te la saludo a ustedes saludos a los cómplices a los cómplices que están hablando que están haciendo cosas increíbles son los cómplices son los luchadores que dan una batalla y también son cómplices que pasa con la otra